Más de 600 derrumbes ocurrieron en Baruta con las lluvias del noviembre del año pasado. En diciembre, cuando asumimos, teníamos el reto de estabilizar al municipio. Era nuestra primera prioridad. La Alcaldía de Baruta ha trabajado desde entonces en las áreas más problemáticas del municipio para brindar respuestas efectivas a los vecinos. Más de 600 obras de reconstrucción de taludes de tierra con tecnología ecológicamente sustentable. La rehabilitación de las 35 vías más importantes de la zona. La implementación de canales en contraflujo, que mejora la vialidad y el tránsito. Y programas sociales destinados a fortalecer el crecimiento económico, cultural y deportivo de todos los habitantes del municipio Baruta, son el centro de la gestión municipal. Sumamos todas las buenas ideas de quienes hacemos vida en Baruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!